Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. En la reflexión de hoy, estoy en una situación desesperada. Wakefield cuenta la historia del famoso inventor Samuel Morse, hijo del pastor Jedediah Morse, a quien una vez le preguntaron si alguna vez se había encontrado con situaciones en las que no sabía qué hacer. Morse respondió, Más de una vez, y cuando no podía ver claramente mi camino, me arrodillaba y le pedía a Dios luz y entendimiento. Morse recibió muchos honores prestigiosos por su invención del telégrafo en los años 1830, Pero se sintió indigno por lo que dijo, Hice una valiosa aplicación de la electricidad, no porque fuera superior a otros hombres, sino únicamente porque Dios, quien lo dispuso para la humanidad, debía revelarlo a alguien, y Él dispuso revelármelo a mí. Existe un estado emocional humano con autoestima exagerada que es el causante de muchas de las calamidades y fracasos que el ser humano experimenta en el transcurso de su vida. Este mal es el orgullo, que bien podemos definirlo por la gran gama de sinónimos que lo acompañan como la autosuficiencia, la soberbia, la altivez, el endiosamiento, el engreimiento, la vanidad, la presunción, la arrogancia, la petulancia, la soberbia y finalmente la altanería. Esta clase de comportamiento nace de la influencia maligna sobre los seres humanos desde los tiempos antiguos del Antiguo Testamento y que se remonta a la caída del hombre en el Edén. El día de hoy, en nuestra reflexión, vamos a examinar un ejemplo de esto. El Rey David, personaje de las Escrituras que a través de sus experiencias, fallas y logros, nos da una lección bastante importante de considerar. Los resultados de su desobediencia, malas decisiones e impulsos errados, lo llevaron a pagar serias consecuencias. En el primer libro de Crónicas, la Escritura nos dice así. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército, hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Ebershiva en el sur hasta Dan en el norte, y tráiganme un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió que el Señor multiplique el número de su pueblo cien veces. Pero, ¿por qué, mi Señor, el Rey, quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores suyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el Rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo, y luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.1 millones de guerreros, que podían manejar una espada y 470 mil en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo, porque estaba muy afligido por lo que el Rey había ordenado hacer. Primer Libro de Crónicas, capítulo 21, versos del 1 al 6. Aquí en esta cita es la primera vez que se menciona a Satanás por ese nombre. ¿Por qué fue tan malo que hiciera hacer un censo del pueblo? ¿No es un poco extremo el castigo y la reacción de Dios por algo tan inocente? Estas son las clases de preguntas que la mayoría de las personas se hacen al escuchar esta clase de historias en el Antiguo Testamento. También hay cristianos que desaprueban ese comportamiento de parte de Dios por algo tan sencillo. Pero es por la falta de escudriñar más allá del simple hecho. Como te darás cuenta a medida que examinamos este capítulo, David no rechazó el que había pecado, porque sí fue un pecado el que cometió. Él acepta ante Dios su responsabilidad, le pide perdón y asume la consecuencia de ello. Primeramente, ¿por qué fue una mala decisión de David? En el libro del Éxodo había una orden específica de Dios para cuando era tomado un censo. Y la Escritura nos dice así. El Señor habló con Moisés y le dijo, Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor seis gramos de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Todos los censados mayores de veinte años deberán entregar esta ofrenda al Señor. Éxodo capítulo 30 versículos del 11 al 14 El principio del Éxodo 30.12 habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo. En el pensamiento de estas culturas ancestrales, un hombre solo tenía el derecho a contar o a enumerar lo que le pertenecía. Israel no le pertenecía a David, Israel le pertenecía a Dios. Dependía solo del Señor ordenar un conteo. Y si David contaba, solo debía hacerlo por el mandato de Dios y recibir el dinero del rescate para expiar el conteo y dado al uso del templo. Numerar las huestes de Jehová no es esencial, ni necesariamente incorrecto. Todo depende del motivo. Cuando nace del orgullo, es el peligro más sutil, que nos inclina a confiar en el número de la hueste y así dejar de depender de Dios. David, al tomar ese censo, quería sentirse confiado de tener un número grande de guerreros y su dependencia sería de los números de su ejército y no en la mano del Dios de Israel. Además, exponía al pueblo al principio dado para el censo y por fuerza el pueblo debería pagar el dinero requerido sin Dios haberlo demandado. David, aunque era el rey de Israel, no era el dueño de ese pueblo, sino el administrador que Dios había puesto. ¿Empiezas a entender lo que sucedió en esta narración? Al haber hecho esto sin consultar a Dios, hizo que el Señor se molestara con él. Sin embargo, Dios a través de Gad, el vidente de David, le dio a escoger a David su castigo a la desobediencia y nos dice así el capítulo. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje, ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy tres opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. Versos del 9 al 10 ¿Te imaginas hasta dónde llega la misericordia de Dios? ¿Cuáles fueron estas opciones que el Señor en justicia le ofreció a David? De modo que Gad fue a ver a David y le dijo, Estas son las opciones que el Señor te da. ¿Puedes elegir entre tres años de hambre, tres meses de destrucción a espada de tus enemigos, o tres días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel? Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Versos del 11 al 12 Buena elección, ¿no crees? Este es un llamado de advertencia para los líderes de iglesias o ministerios. El peligro de dejar llenar nuestro corazón de orgullo en los números y pensar que somos nosotros los que llevamos almas a Cristo por nuestra palabra elocuente y no el Señor a través de su Espíritu Santo y redargullendo el corazón de la persona. Recuerda, dependemos nosotros del Señor para el trabajo del Evangelio. David, al reconocer su grave error, decidió que fuera la mano de Dios la que lo castigara y no la mano del hombre, porque sabía muy bien que el Señor es misericordioso cuando se trata de corregir con amor. Por el contrario, la mano del hombre raramente muestra misericordia a la hora de ejecutar castigo. ¿Qué harías tú en su caso? David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecado y aceptó su culpa. La Escritura nos continúa diciendo así. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces, David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios, Dios, soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Vemos que David escogió bien porque sabía que el Señor es misericordioso con un corazón contrito y humillado. El capítulo finaliza diciéndonos que el Señor aceptó su humildad y quebranto. Le manda a decir con el ángel Agad que construyera un altar y ofreciera sacrificio, lo cual David hizo. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, las historias de estos personajes deberían de hacernos reflexionar para evitar que nuestras acciones y nuestro orgullo nos lleven a pagar como ellos por sus errores. ¿Por qué entrar en esa necedad en nuestra vida? A muchos les gusta aprender de sus propios errores, pero ¿es necesario eso? Dime tú. Hay algo más que quiero que notes, y es el hecho de que David pudo ver al ángel de Jehová con su espada desenvainada en plena acción contra el pueblo. Una experiencia que dejó a David prácticamente traumado. El pasaje nos dice, Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí, en el campo de triar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto, estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios, porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Versos del 28 al 30 Cuando hagamos algo para el prójimo, hagámoslo en humildad de corazón, hay lecciones que podemos aprender de la experiencia amarga de otros. Nuestro bendito y eterno Señor, te venimos a suplicar que nos ayudes a erradicar el orgullo de nuestra vida, ese estado emocional que es alimentado por el enemigo de nuestra alma. Queremos Señor que nos ayudes a arrancarlo de raíz y que siembres tú la semilla de tu glorioso evangelio, para que podamos cosechar la vida eterna por medio de la sangre de Jesucristo tu Hijo. En su sangre te lo venimos a pedir y te lo agradecemos el día de hoy. Amén. Amén. Amén.